La tacneica adolescente no tuvo reparo a la hora de separarlos del género actoral. ¿Qué fue decir el detonante de Cien Agua y me voy a cargar los pasos? Y el elenco. ¿Barbarita? No, no, el elenco, el elenco me dejaba muy tranquilo. Entonces, a mí estar parado arriba del escenario con alguien que no conozco, con alguien que, por ejemplo, si me decías lo mismo con los canigias y con... Y sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero con Paula y Peter, no sé, por ahí decía que no. Muy probable que no. ¿No te veías así como muy reflejado en Peter y Paula? Y no, 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 porque, repito, sin desmerecer a nadie, pero no son actores. Entonces, a mí me divierte actuar, ¿no? Por ahí, hacer algo para ganar guita y nada más. Y no, hacer algo digno. ¿Cómo que no son actores?